En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos. Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. Antología musical y textos de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola. Locutor su amigo, José Antonio Cabrera Madrid. Antología musical y textos de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm gonna play! And you find out ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, si no fuera a pedirte tanto yo te pidiera vivir de hinojos mirando siempre tus tristes ojos ¡Ay! Ojos que tienen ojos que tienen sabor de llanto ¡Ay! 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 ! Por fin ¡Ay! 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 Ja! En mis divisinos ojos ¡Ay! ¡Ay! Es entonces tú eres mi amor Y siempre lo será Mi corazón en la oscuridad Lo sentía morir Más de pronto lo iluminaron Dos luceros que son tus ojos Benditos son tus ojos Antes de irme déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para que tú Me quieras libremente Para que tú Me mires Si no tiembles Y puedas darme Tu amor Tal como es Cierro mis ojos Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Amor Cierro mis ojos Para que tú No sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú Me quieras libremente Para que tú Me mires Si no tiembles Y puedas darme Tu amor Tal como es Cierro mis ojos Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Yo no te veré Si yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú Me lo pidas Me lo pidas Amor Cada vez que pienso Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz en sueño Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arder Vive los dos En el cielo En el cielo tan azul Vuela hacia cualquier mañana Pájaro multicolor Llevando una tristeza extraña Llevando una tristeza extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arder El fuego que al arder Vive los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz A mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol y el mundo entero En nuestro amor En el cielo tan azul Vuela hacia cualquier mañana Pájaro multicolor Llevando una tristeza extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor El fuego que al arder Vive los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz A mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol y el mundo entero En nuestro amor El sol y el mundo entero El sol y el mundo entero El sol y el mundo entero Cierra los ojos y piensa solo en mí Cierra los ojos y sueña con mi amor Cierra los ojos Cierra los ojos y al cerrarlos Verás vida mía Que no más pienso en ti noche y día Que inventamos tu amor Cierra los ojos Sueña conmigo Ruegale a Dios Ruegale a Dios Por nuestro amor Cierra los ojos y piensa solo en mí Cierra los ojos y sueña con mi amor Cierra los ojos, besa fuerte mi boca encendida Que al besarte te deja la vida Que te entrego con gran emoción Cierra los ojos, sueña conmigo Ruegale a Dios por nuestro amor Cierra los ojos, sueña conmigo Ruegale a Dios por nuestro amor Ruegale a Dios por nuestro amor Música sin final Programa y transmite para usted Desde México, capital Ruegale a Dios por nuestro amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Recoprirai che cos'è, cos'è l'amore, perché tu hai solamente poco poco, forse niente. E ti regalo gli occhi miei, i capelli, la mia bocca, le mie mani, il mio respiro, la mia vita ti regalo, così spero scoprirai che cos'è, cos'è l'amore, perché tu hai solamente poco poco. Don't know when I've been so blue, don't know what's come over you, you found someone new, and don't admit, Don't make my brown eyes blue, I'll be fine when you're gone, I'll just cry all night long, say it isn't true, And don't it make my brown eyes blue, tell me no secrets, tell me some lies, give me no reasons, give me out of bias, tell me you love me, and don't let me cry, Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad, didn't know just what I had, but honey now I do, and don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes, don't it make my brown eyes blue. 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 Please don't let this feeling end. Es todo lo que soy, todo lo que quiero ser Puedo ver lo que es mío ahora Findiendo lo que es verdad Lo que he encontrado Looking through the eyes of love Now I can take the time I can see my life As it comes up shining now Reaching out to touch you I can feel so much Since I found you Looking through the eyes of love And now I do believe That even in the storm we'll find some light Knowing you're beside me I'm all right Please don't let this feeling end It might not come again And I want to remember How it feels to touch you How I feel so much Since I found you Looking through the eyes of love And now I do believe That even in the storm we'll find some light Knowing you're beside me Knowing you're beside me Knowing you're beside me Knowing how to touch you I can feel so much ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!